Eternity, Eternity, New Generation Crew, It's Full Life DJ Tommy 9 de febrero del 77 Y te ave este mundo hermano y de repente The X Crew 507.com Y te ave este mundo hermano y de repente Aún no viendo nada sentí su presencia Dios y a mi lado mi madre que experiencia Hoy quiero cantarte con el corazón Por haberme traído a este mundo con valor Hoy quiero expresarte todo mi amor Cada día que pasa madre más te quiero Hoy quiero cantarte con el corazón Por haberme traído a este mundo con valor Hoy quiero expresarte todo mi amor Cada día que pasa madre más te quiero No verás como el agua para mi de esencial No te puedo explicar eres tan especial Fortuna me es un día me he portado mal Por todas esas noches que te hice llorar En las venas malas conmigo siempre estás Quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero 9 de febrero del 77 Llegué a ver este mundo hermano y de repente Aún no viendo nada sentí su presencia Dios y a mi lado mi madre que experiencia 9 de febrero del 77 Llegué a ver este mundo hermano y de repente Aún no viendo nada sentí su presencia Dios y a mi lado mi madre que experiencia En tu sistema New Generation Crew Soporten Después del accidente que pasó No puedo olvidarme de ti mi corazón Amor se fue contigo y solo me quedó Tu recuerdo, tu recuerdo, tu recuerdo Tu recuerdo, tu recuerdo María amada mía Perdóname si te soy fiel todavía Aunque no aguante esta agonía Espero que regreses conmigo algún día María amada mía Perdóname si te soy fiel todavía Aunque no aguante esta agonía Espero que regreses conmigo Pues yo Pero si no estás Pero si no estás Pues la soledad No voy a aguantar Pero si no estás Ya muero si no estás Pues la soledad No voy a aguantar Todo ocurrió tan de repente Yo voy a ir contigo Y al día de hoy estás ausente Observo tu foto mami Inocentemente Maldigo la hora y el día de tu muerte Explíquenme si acaso viste mal En amarla de esa forma Es mi reina y no regresará Nunca más Nunca más María amada mía María amada mía Perdóname si te soy fiel todavía Aunque no aguante esta agonía Espero que regreses conmigo algún día María amada mía Perdóname si te soy fiel todavía Aunque no aguante esta agonía Espero que regreses conmigo algún día Si no me quieres dilo y no estés jugando Si ya olvidaste de esa vez cuando nos amamos Lo olvidaste dilo y no estés mintiendo Para que seguir en esto y estar sufriendo Si no me quieres dilo y no estés jugando Si ya olvidaste de esa vez cuando nos amamos Lo olvidaste dilo y no estés mintiendo Para que seguir en esto y estar sufriendo En tus sonrisos descubrí La hipocresía de tu amor Solamente estabas conmigo por el dinero Mi dinero se acabó Tu cortesía terminó El romance y el cariño Como el dinero se esfumó Y hoy en día ¿dónde estás? ¿Quieres ser el encontrar? Calidad y estilo By the X-Crew 507.com Por el fin de ese hombre Quedará como yo solo y triste cuando cae la noche Si no me quieres dilo y no estés jugando Si ya olvidaste de esa vez cuando nos amamos Lo olvidaste dilo y no estés mintiendo Para que seguir en esto y estar sufriendo Si no me quieres dilo y no estés jugando Si ya olvidaste de esa vez cuando nos amamos Lo olvidaste dilo y no estés mintiendo Para que seguir en esto y estar sufriendo Oye sexy al macro por favor ¿Qué fue lo que tú le hiciste? New Generation Crew BGY Dile lo que tú sientes matón Escúchame Por tu amor o baby mato yo Quédate un segundo más aquí Que por dentro ardo de pasión Trae tan de pasión y es por ti Dile lo que tú sientes matón Díselo Por tu amor o baby mato yo Quédate un segundo más aquí Quédate un segundo más aquí Quédate un segundo más aquí Que por dentro ardo de pasión Trae tan de pasión y es por ti Él te quiere amar, él te quiere amar Dale tu corazón a llegar Si tú no estás, él no vivirá La soledad no soportará Él te quiere amar, él te quiere amar Dale tu corazón monedial Si tú no estás, él no vivirá La soledad no soportará Todos los días me levanto hermano pensando en ella Miro hacia el cielo y me pongo a ver las estrellas Para ver si en una de ellas observo su carita bella Pero no está, háblale por favor de ella No lo hagas sufrir Ella no puede dormir Ya muriéndose está El amor que se devolvía Por tu amor o baby mato yo Quédate un segundo más aquí Que por dentro ardo de pasión No hay tan de pasión y es por ti Por tu amor o baby mato yo Quédate un segundo más aquí Que por dentro ardo de pasión No hay tan de pasión y es por ti Poblos estéreo This is a proper one A good one DJ Tommy Baby La ganga Baby Sin ti no puedo estar Bésame los labios y al Quiero sentir pasión y de tu cuerpo más Sé que pronto no estarás Prometas tanto Bésame los labios y al Bésame los labios y al Quiero sentir pasión y de tu cuerpo más Sé que pronto no estarás Prometas tanto Bésame los labios y al Pero justo ahora que te has ido Me doy cuenta que eres mi existir Razón de toda mi vida Yo te amo a ti Pero si no te tengo No podré seguir Oh no, no, mercy Quiero justo ahora que te has ido Me doy cuenta que eres mi existir Razón de toda mi vida Yo te amo a ti Pero si no te tengo No podré seguir Oh no, no, mercy Bésame los labios y al Quiero sentir pasión y de tu cuerpo más Sé que pronto no estarás Prometas tanto Bésame los labios y al Bésame los labios y al Quiero sentir pasión y de tu cuerpo más Sé que pronto no estarás Prometas tanto Bésame los labios y al Quiero sentir pasión y al Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mí ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mí ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Te han huido de su casa lejos a pensar Y cuando ellos regresan tú lo ves igual Parece que no han podido todo olvidar Y por su orgullo sufren más de lo normal Existe algo extraño no puedo explicar Muchas veces llorando logras consolar Aquella herida que sientes te va a matar Pero la vida es así y así será Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mí ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar Dicen que los hombres no deben llorar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mí ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor soltar A mí ya me ha pasado y te quiero explicar Tres años atrás Solía esperar las noches y mañana Nace el puerto vacío Nunca llegaba La palabra brisa le encanta Pero ya no aguanta Hace muchos días no comía nada Y una tarde como a eso de las seis Escuchó un silbato Escuchó un silbato y lo despertó Y en un barco australiano En tu sistema New Generation Crew Soporten Corrió y corrió Desesperado Nuevamente falló En el intento Nunca llegó Y su corazón Me de poco a poco en el puerto Corrió y corrió Desesperado Nuevamente falló En el intento Nunca llegó Y su corazón Me de poco a poco en el puerto Yo sé que no te sientes igual TheXCrew507.com Como yo Como yo Como yo No te sabe tratar Sé que no te sientes igual En los presos de él No te sabe tratar Como yo Como yo Nunca como yo Como yo Como yo No te sabe tratar La oscuridad se adueña de tu habitación Y negro es el atardecer desde tu balcón No pierdas la paciencia Usa la razón Mucha tristeza es mala para tu corazón Yo siempre respeté ya en tu decisión Que estuvieras conmigo no era obligación Cuando me abandonaste que desilusión Cambiarme fue tu destrucción Yo sé que no te sientes igual En los brazos de él No te sabe tratar Como yo Como yo Como yo Como yo No te sabe tratar La Hoy tengo mi primera visita con U.L.A. Aya Incruta la papa Tu sabes Es lola muy buen corte Música Mi potitín Quítate la ropa que no hay tiempo Vamos a disfrutar Este hermoso momento Saca mi meta del encierro Dame el placer En este infierno La cárcel New Generation Crew PGY DJ Tommy The X Crew 507.com La chuletita Mi potitín Quítate la ropa que no hay tiempo Vamos a disfrutar Este hermoso momento Saca mi mente del encierro Dame el placer En este infierno Quítate la ropa que no hay tiempo Vamos a disfrutar Este hermoso momento Saca mi mente del encierro Libérame de este sufrimiento Mami No sé cómo ha surgido por ti Mami, tanto amor Tanto amor Es así, tú sabes que es así ¿Quién que lo sabe? Que me moría por besarte Tenerte aquí Las paredes de mi celda Saben cuánto te deseo Que no poder tenerte Eso era algo muy feo Y ahora que te tengo Quiero disfrutar Solamente quiero respirar Solamente quiero respirar Tu aroma Tu aroma Tu aroma Ese rico aroma Tu aroma Ese rico aroma Nadie puede Ningún ser humano puede Vivir así Vivir así La muerte hizo pa'l hombre Y el hombre pa' la muerte Ningún ser humano Lo demás No puede resistir Entre abrazos y besos de la soledad Me consolaba con sueños de humedad Pero me sentía frustrado en realidad Porque sabía que no estabas de verdad Déjame tocarte Déjame besarte Otra vez, otra vez, otra vez Déjame tocarte Acariciarte Otra vez Tobi Reel cantando nuevamente al amor Escucha las palabras de mi corazón Es la misma voz DJ Tobi Dime tú si encontrarás Otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que te quiera más Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal Tengo que aceptar la realidad Si ya es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscabas Ya se acabó la miel del panal El amor es como el agua Busca su propio curso Por más que lo detengas Por algún lugar se cuela Y poco a poco sale Hasta que ya nada queda El amor solito decide Mujer con quién se queda El cariño que cae en piedra No florece Intenté sembrar en ti Mi cariño muchas veces Pero no valorizaste Todo lo que por ti hice Si ahora quieres marcharte Puedes irte Puedes irte Dime tú si encontrarás Otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que te quiera amar Calidad y estilo By the X crew 507.com New Generation Crew BGY DJ Toby ¿Quién está pendiente a latir De tu corazón Se entrega con amor Te quiere hasta morir Que no agote el alma Solo para quererte Y adiezga la razón Y al solo por ti ¿Quién está pendiente a latir De tu corazón Se entrega con amor Te quiere hasta morir Que no agote el alma Solo para quererte Y adiezga la razón Y al solo por ti ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? ¿Quién te animará? Si no soy yo, si no soy yo ¿Quién te amará? ¿Quién te besará? ¿Quién te animará? Si no soy yo, si no soy yo Hoy te haré el amor de una forma especial, te irás de este mundo hoy sin soñar Pues lo que sentirás no es falso, es real, es la combinación de dos almas juntas Mi corazón enlazado a tu piel y yo dentro de tu ser Hoy te haré el amor, hoy te haré el amor, hoy te haré el amor de una forma especial Te irás de este mundo hoy sin soñar, pues lo que sentirás no es falso, es real Es la combinación de dos almas juntas, mi corazón enlazado a tu piel Y yo dentro de tu ser, hoy te haré el amor, hoy te haré el amor Estas palabras van dedicadas a la chica que te dio la linda lógica de ti Pero no puedo comprender, como tan rápido de mis razones ¿Quién te habló del amor al oído? Antes de ser tu amante, tu amigo Te curó las heridas de tu alma y te enseñó que siempre hay esperanza ¿De quién tú llegaste llorando? Porque él ya no te quería tanto Me hablaste de tus malos brazos y después me dormiste en sus brazos Repare el corazón y tu alma y después tú me echaste al agua Como un barco que vea la deriva, como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa, esa noche nunca se me olvida Te tracé como a nadie en mi vida, de tus problemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? Ya, sin ti no puedo estar, es mi amor secreto Ay, yo no sé qué voy a hacer Ay, yo no puedo entender ¿Por qué tengo que esconder? Hola, el amor de esa mujer Ay, yo no sé qué voy a hacer Ay, yo no puedo entender ¿Por qué tengo que esconder? Hola, el amor de esa mujer No aguanto más este dolor, mami, me está matando Porque si yo te quiero, tengo que ocultarlo Si eres tú la luz que alumbra, guía mi destino Si no siento tu luz, se me oscurece el camino No quiero ni pensar si a mi lado no está Como un pequeño niño, atrás de ti voy a quedar Y es que te quiero, baby, y no lo puedo evitar Y este sentimiento no lo puedo Ay, yo no sé qué voy a hacer Ay, yo no puedo entender ¿Por qué tengo que esconder? Hola, el amor de esa mujer Ay, yo no sé qué voy a hacer Ay, yo no puedo entender ¿Por qué tengo que esconder? Hola, el amor de esa mujer Te alejaste del nido y ahora quieres regresar Porque afuera no pudiste encontrar El amor que me daba Ese cariño que te daba Pero no llores más Si Dios que es Dios nos da Una segunda oportunidad A la verdad, ¿quién soy yo? Para negarte la hospitalidad Pero baby, solo quiero tu amistad Es que amándote sufrí bastante Nunca imaginé sufrir así por ti Es que amándote sufrí bastante Pero tengo que reconocer Que el sueño lo supere Atados entre besos y caricias Nos amamos Disfrutamos del placer Otra vez y otra vez Quiero estar siempre contigo, Gyal Quiero estar besando tu cuerpo, Gyal Quiero estar, no importa que sea eventual Rompiendo los patrones de lo normal Quiero estar siempre contigo, Gyal Quiero estar besando tu cuerpo, Gyal Quiero estar, no importa que sea eventual Rompiendo los patrones de lo normal Sé que te tienes que ir No te preocupes, mami No lo tienes que decir Sé que esperan en casa por ti Como también en la mía esperan por mí Mañana al caer el sol en cualquier rincón Puede ser, puede ser Que nos volvamos a ver Y cada vez que pasa esto va a ser Más fuerte, más fuerte Atados entre besos y caricias Nos amamos Nos amamos Disfrutamos Disfrutamos Del placer Otra vez Y otra vez Atados entre besos y caricias Nos amamos Disfrutamos Del placer Otra vez Y otra vez Cuando una mujer te quiere amar A ella no importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, 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 no vengo a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama New Generation Crew BGY En miro de la pierna Tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá En miro de la pierna Tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá Suena el teléfono Ricky Tintín Tira la vermelada De Ricky Martin La mato en la calle O en mi shanty Para arriba y para abajo con tremendo Suena el teléfono Ricky Tintín Tira la vermelada De Ricky Martin La mato en la calle O en mi shanty Para arriba y para abajo con tremendo Suena el teléfono Mi nombre Ahí les va a estar Yo sé que estando con él me deseas Pero todo el tiempo cuidándote está Tranquila mami que eso no es problema Yo mismo todo lo voy a arreglar Para verte escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti Escápatele esta noche Dile que vas donde tu amiga Y déjame una perdida Que yo pasaré por ti Esta lluvia me recuerda Que ya ves Que te trajo En el hotel Putas entraban por la ventana Y yo encima de tu piel Esta lluvia me recuerda Que ya ves Que te destruyeran En aquel hotel Putas entraban por la ventana Y yo encima de tu piel Hey Ril Tu me vas a decir a mi Que tu nunca querido hacer una demencia Con una chica ¿Quién yo? Tu no te imaginas Las poncheras que han pasado por mi mente Agárrate Da cruz Y si quieres estar con 20 30 chicas Si es posible Mil Babys Sexys Todas para mi En una noche Haciendo el amor Y si tengo que morir después Moriré feliz Quisiera estar con 20 30 chicas Si es posible Mil Babys Sexys Todas para mi En una noche Haciendo el amor Y si tengo que morir después Moriré feliz Vuelve amor Vuelve amor Quédate un segundo más Yo sin ti No podría estar Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Quédate un segundo más Vuelve amor Vuelve amor Yo sin ti No podría estar Solo en esta celda, pensando en ti amor, siempre estoy Tal vez mañana tengas que olvidarme, es mi condena Solo en esta celda, pensando en ti amor, siempre estoy Tal vez mañana tengas que olvidarme, es mi condena No vuelvas más aquí, no voy a salir, de escuchar mami Solo estés gastando más plata por mi, sabes que es así, te lo dije a ti Dile a los niños que no se olviden de papi Y si algún otro hombre te llega a gustar, espero que me seas franca No quisiera enterarme por otra boca, ni mucho menos por una carta Porque el hombre que venga después de mi, debe tratarte mejor que yo Porque si me entero que eso no es así, me fugo de aquí y voy por ti Voy a matar ese bufón, pa' que me destete A matar ese bufón, no quiero cizaña A matar ese bufón, no me estoy creyendo A matar ese bufón, hablo en serio Solo en esta celda, pensando en ti amor, siempre estoy Tal vez mañana tengas que olvidarme, es mi condena Con el ring yo me fui a discotequear, y una chica me empezó a coquetear Le dije, a ti yo no te puedo hablar, ni regalarte ni rosas ni claveles Yo sé que plata es lo que tú hueles, no eres esa ya la que vive en hoteles Que por el dinero se vuelven infieles, que mangan los hombres ustedes son bien crueles No les importa si el corazón nos duele, los que hasta le pagan para meterle Esos son los manes que ellas prefieren, solo plata y sexo y nunca te quieren Estoy buscando una piel que me sepa amar, la estoy buscando y no la puedo encontrar Si es pistera que se largue de aquí, si es una perra que se largue de aquí Porque no quiero confiar, que no sepa amar, que solamente piensen a vaninar Si es pago que se largue de aquí, si es pago que se largue de aquí Y hoy en la noticia, recluso herido en la galera 3 Esta canción va dedicada para todos esos dementes que quieren hacer papel de delincuentes Y no llevan ni un antecedente New Generation Crew, BGY Agonizando dentro de una celda, siente como su alma se le va Siete puñaladas en el pecho y dos más, cerca del pulmón ya no aguantará Así se termina la vida del yanzá Agonizando dentro de una celda, siente como su alma se le va Siete puñaladas en el pecho y dos más, cerca del pulmón ya no aguantará Así se termina la vida del yanzá Afuera ellos corren porque sienten temor Dentro de una celda fin no hay salvación Tiras o recibes, sin compasión Y si matas a alguien, llegó la perdición Botan a la llave del candado Y si no juegas vivo, mentes por abajo Después no me preguntes por qué pasó, cuando este está ya encerrado Dentro de una celda, siente como su alma se le va Siete puñaladas en el pecho y dos más, cerca del pulmón ya no aguantará Así se termina la vida del yanzá Agonizando dentro de una celda, siente como su alma se le va Siete puñaladas en el pecho y dos más, cerca del pulmón ya no aguantará Quieren ser yanzá Quieren ser malos y ellos quieren agarrar mi cañón largo y no se lo voy a dar Este es un caso cerrado de dos diputados, el uno es un yanzá y el otro es maleante Y nada pueden probarles El yanzá controla, el maleante asesina Y nada pueden juzgarles El yanzá manda un fax El maleante va a matar En la limosina van Hacia la banda rival Cha la 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 Rosario Tijera Cha la 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 O su amor mata a cualquiera Cha la 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 Tommy Rida Boys Cha la 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 BK Su mirada te envuelve, cuidado te enamora Muchos han caído al sentir su aroma Se viste sensual, es bien provocadora Ella va al tiro porque es una sumadora Me gustan los Benjamin Los que hacían los guerrerees Los que hacían los clas Les gusta la plata plata Por amor Rosario Mat A cualquiera Los que hacían los guerrefrees Los que hacían los clas Los que hacían los clas Los que hacían los clas Les gusta la plata plata Por amor Rosario Mat Ayer que la vi Mi corazón me llegó a sentir Eternity, Eternity Your generation grows His full life Mi corazón Volvió a sentir Ese deseo Que despierta Y en mí Ayer que la vi Mi corazón Volvió a sentir Ese deseo Que despierta Y en mí Quiero tenerla junto a mí Quiero tenerla junto a mí ¿Cuánto la extrañas en tu habitación? Tu amor Tu amor ¿Cuánto la extrañas? ¿Y si ella no está? ¡Ay, ay, ay, ay! Le preguntaré a la flor Mariposas y al gorrión Que si vieron a tu amor En la carretera Le preguntaré a la flor Mariposas y al gorrión Que si vieron a tu amor ¿Qué hace falta ella? Si la vieron ya Dime dónde está Para ir a buscarla Y quedarme con ella En mis brazos De arriba Descansará Tengo por seguro Que de amor no llorará Si la vieron ya Dime dónde está Para ir a buscarla Y quedarme con ella En mis brazos De arriba Descansará Tengo por seguro Que de amor no llorará Calidad y estilo By TheXCrew507.com Sin tu amor No será igual Eres la mente enamorada Lo que quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marcha Que no te pase por la mente Me destruirás Y lo bello que por ti siento Se morirá Como un cactus en el desierto Solo quedaré Estaré como un ciego Queriendo ver Dime reina linda Lo que tengo que hacer Para que no te marches De mi lado mujer Dime lo que quieras Pero dímelo ya Sin tu cariño mami Y no podré soportar Sin tu amor No será igual Eternamente enamorado Lo que quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Sin tu amor No será igual Eternamente enamorado Lo que quedaría Moriría mi corazón Si se entera que te marchas Ella La que se viste de negro Lleva un tatuaje en el pecho Y baila como al viento Anda regando el SIDA por ahí 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 Ya te quiero amar Te quiero besar Esa vestida mía Esa es toda la verdad Escúchame ya Es la realidad Solo de ti Yo quiero una oportunidad Tú Eres la que quiero yo Tú Ya viene la fight Ya viene la fight La crew is a new style Estoy cansado del abuso del gobierno Y de las falsas promesas que están diciendo Si por un segundo el pobre tuviera el puesto Sería diferente mi melodía Sería diferente y no cantaría Pero lo estoy viviendo A diario Y no me engaño Pues soy realista El periodista En la noticia Es mal pagado Y el contrabando Es manejado Por gobernantes de alto rango Y del abuso del gobierno Y de las falsas promesas que están diciendo Si por un segundo el pobre tuviera el puesto Sería diferente mi melodía Sería diferente y no cantaría Pero lo estoy viviendo A diario Y no me engaño Pues soy realista El periodista En la noticia Es mal pagado Y el contrabando Es manejado Por gobernantes de alto rango Escúchame Quiero explicarte lo que está pasando Y no me importa quién sube ni baja No es igual Sigo yo peleando por lo mío Yo, el presidente Está tranquilo en su casa Y yo Tengo que buscar mi sencillo Y yo, el contrabando por lo mío Y yo, el contrabando por lo mío Atrévete, solo una noche amor Que quiero yo, una noche de pasión Métale la mano y si responde, guerra Demisamos bien, quítale la plata y la prenda Cuentas recogimos, fueron 350 Llegamos al tirado y vámonos para la fiesta Para mi mogueto VXCrew507.com VXCrew507.com Hay que buscar la plata para sumar porque no hay Culo, 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 malda Culo, 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 malda Vamos hablando claro, aquí no existe la censura Dicen ser Batman y los tratan con ternura Con mi letra voy subiendo mi musculatura Y cuando te poncho quedas hablando locura Locura, si tu letra es que me bien dura La choba la baila y subo la temperatura Dos a tres minutos cerrando la carne dura Tarde si la chava se que vas para la basura Más avanzado hasta que el internet Llegaste caminando a mi me trajeron en jet Hoy es pasivo pero mañana estarás jet Carne de dos vueltas para mi eres bistec Métale la mano y si responde guerra Guerra, guerra, guerra Realizamos bien quítale la plata y la prenda Prenda Comando, soy el licenciado Rimm Hoy le toca su clase de literatura Saca su libro de Chespier Y el que no lo trajo, que se largue Contrae su book Romero está cantando al balcón y Julieta no sale No sale Porque no sale Julieta Porque ya está en un culeo Romero está cantando al balcón y Julieta no sale No sale Porque no sale Julieta Porque ya está en un culeo Hoy vas a morir en tu fría selva Cuando yo rompa el candado Nadie diga nada El fin se acerca O hablo suyo Callao, callao Hoy vas a morir en tu fría selva Cuando yo rompa el candado Nadie diga nada El fin se acerca O hablo suyo Callao Hola corazón de nadie Al pasar tú me impactaste Con tu camino elegante Da cru Hola corazón de nadie Cuando me miraste Yo me enamoré Yo me enamoré De tus ojitos negros Yo de tus labios tiernos Lo quiero morder Lo quiero morder Hola corazón de nadie Cuando me miraste Yo me enamoré Yo me enamoré De tus ojitos negros Yo de tus labios tiernos Los quiero morder Los quiero morder Acércate Quiero besarte la boca Tienes algo que provoca Y serás mi mujer Y qué De lo que diga la gente Si nuestro amor es la gente Vamos a hacerlo esta vez Acércate Quiero besarte la boca Tienes algo que provoca Si serás mi mujer Si serás mi mujer Si serás mi mujer Y qué De lo que diga la gente Si nuestro amor es la gente Vamos a hacerlo esta vez Vamos a hacerlo esta vez Ay Ay ¡Ay! Suelta de Boobie Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba Con presión yo lo exploto Siempre que yo canto Ese mi estilo y a mi modo Y es que aquí está enfadado Que se trague su enojo Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba Con presión yo lo exploto Siempre que yo canto Ese mi estilo y a mi modo Y es que aquí está enfadado Que se trague su enojo Andan criticando de cada quien van hablando Y por las calles y sañando van Son imitadores de lo malo Pues lo bueno nunca podrán copiar No más demencia Basta ya New Generation Crew BGY No más que es una zona más y la enllena Contado que te han visto caminando por allí Dice loco y confundido sin saber a dónde ir No quiero oír demencia Y si prefieres no escuchar Vete a la calle Y el rilo otra vez con mí Pasa y sientate Tranquilízate Porque soy yo Quien te va a explicar Solo debes escuchar Lo mío fue un error Y pido tu perdón Yo te amo Yo te amo Ella finge que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Pero le voy a dar Siga Dice que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Pero le voy a dar Siga Y a mí no me importa Si tú eres un matón Cuando yo camino Nunca aporto ni un don A toda la chica Le doy satisfacción Mientras la golpea Yo le brindo ese amor Lo hago en natural O también con un odno Cuando yo lo hago Ella no siente temor Porque conmigo Ella se siente mejor Porque conmigo Ella se siente mejor Ella pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Ella pide que la mate Y yo le doy Y yo le doy Alcen la mano Alcen la mano Y a mis hermanitos levantando Y yo voy Alcen sus banderas ya Porque to' mi ritmo Quiero oír demencia Para Soy de un gato Y aquí estoy Y a mis hermanitos Levantando Y yo voy Alcen sus banderas ya Porque to' mi ritmo Quiero oír demencia Porque cuando hay pureza Nunca hay vanidad Puedes ser un amigo Y nunca traicionar El que quiere tumbarte Suele criticar Le vamos a enseñar El que critica Yo le ignoro Como bien él se va El de mente nunca dice Si choca de es mortal El que habla Fuego te voy a dar Abre candela ¿Qué? Fuego te voy a dar Si es que abre Que voy pa' encima Candela Fuego te voy a dar De esta llamada No me escapa morena Fuego te voy a dar Viento está triste En la cama Mi negra Fuego te voy a dar Y es que me gusta Tu cuerpo de reina Fuego te voy a dar La noche está caliente Ahí ya es TheXCrew507.com El día llega a la fiesta Le pido al cantinero Que mande una fiesta Y cuando doy la vuelta Voy a papayán con Ness Me gritan que es un pa' Que ha hecho usted mi friend Señalan pa' la pista Y veo acá puto también Un trago por olvidar esta pena Porque sanchita de todas Ella es la más buena Un trago por olvidar esta pena Porque soy chica de toda suerte El bordo tiene más duro El bordo tiene más duro Chequiz Compagno Compagno Agarre Lostro negrito lindo El bordo tiene más duro El bordo tiene más duro Chequiz Compagno Compagno Agarre Lostro negrito lindo El vuelo tiene más duro, el vuelo tiene más duro Cuando llega un baile me gusta ver como mujer con lo suyo al aire Ay, ay, me gusta tu cosa, ay, ay, me gusta tu cosa Dame tu cosa, dame tu cosa Un vuelo hermosa con cabello largo, dame tu cosa Fiel bronceada, boquita preciosa, dame tu cosa Cintura pequeña, un lindito lindo, dame tu cosa El río le canta todas con cariño, dame tu cosa Guay, guay, me gusta tu cosa Guay, guay, me gusta tu cosa Dame tu cosa, dame tu cosa Guay, guay, me gusta tu cosa Calidad y estilo by the xcrew507.com Dame tu cosa, dame tu cosa Eternity, Eternity New generation Cruel, it's for life No me gusta ver, yo muerco suya al aire Si hay rojo ni yo la quiero tener Si